Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Te arrepentí si te morí por verme Pero baby, no me duele más Se marchitaron las rosas Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero aquello sepa lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro pero pensando en mí Y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara Sé que te molesta que cuando me llaman no hay respuesta Y que pa' olvidarte no hizo falta el conni fiesta Te duele que pa' mí se ha pasado Y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas Yo te deseo lo mejor porque ya me perdiste Pero que te vaya bien con lo que conseguiste Ya te perdoné pero no vuelvas A tu amor ya le cerré la puerta Me dice la gente Que te ve mal no te haga el inocente Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero aquello sepa lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro pero pensando en mí Y le he dado beso que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Ay ya 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 Te vas a arrepentir Ay ya 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 Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir cuando me vea cara a cara